Un paso trascendental para cumplir el sueño de la comunidad educativa del Centro de Educación Adultos CA de Quellón se dio en esta jornada luego de que el gobierno regional declarara admisible la iniciativa de reposición del establecimiento educacional ingresando etapa de diseño. Se trata del inicio de un anhelado y necesario proyecto educacional que comienza a tomar forma para lo cual se gestionan ante el gobierno regional de Los Lagos cerca de 52 millones de pesos para iniciar el diseño de infraestructura de aproximadamente de 1.600 metros cuadrados. La admisibilidad del proyecto del CEA ya es un hecho, ya pasamos al Ministerio de Desarrollo Social, ¿qué significa eso? Que estamos en evaluación social para poder ver si efectivamente los indicadores que están ahí son válidos y sostenibles de poder construir en el futuro un colegio como este de 1.550 metros cuadrados. Lo que se está solicitando el gobierno regional es 52 millones de pesos con este proyecto que implicaría poder diseñar ya 1.550, 1.600 metros cuadrados que albergarían a 400 a 420 alumnos aproximadamente con una matrícula creciente. En esa etapa nosotros preveemos así que costaría alrededor entre 3.000 a 3.500 millones de pesos un colegio como la envergadura que estamos planteando aquí para el Centro de Educación de Adultos. Para el alcalde Cristian Ojeda lograr la admisibilidad es un paso importante porque de esa manera comienza a avanzar este proyecto que se refiere a la reposición de este importante establecimiento que ha educado a generaciones de jóvenes y adultos que por diversas razones no habían podido terminar su educación, tanto básica como media. Es sumamente importante el paso que hemos dado hoy día que es admisibilidad del proyecto de diseño en gobierno regional. Eso es un paso muy importante porque de esa manera empieza a avanzar este proyecto que es la reposición de este establecimiento tan importante para nuestra comuna y que ya ha entregado una educación a muchos adultos en Quellón. Este proyecto está estimado más o menos entre 1.000 millones de pesos, pero quisimos hacer en todas sus etapas. Primero, prefectibilidad, que fue el anteproyecto que hemos pasado ahí. Segundo, presentar a diseño en gobierno regional que ya quedó admisible y ahora pasa al Ministerio de Desarrollo Social para su evaluación para sacar el RS más o menos de 52 millones de pesos que saldría este diseño para el 2021. El director del Centro Educacional de Adultos, José Vargas, manifestó que recibir esta noticia significa un sentimiento de alegría y satisfacción para toda la comunidad educativa. Nos deja a todos nosotros con sentimientos de enorme alegría, de enorme satisfacción, con la posibilidad de un plazo quizás no muy lejano, podamos contar con un nuevo establecimiento. Nuestro sentimiento de alegría por esta gran noticia, digamos, de que el proyecto de diseño ya tenga el carácter de admisibilidad, digamos, y un día esté en el gobierno regional. El presidente de la Comisión de Educación del Consejo Municipal de Quellón, Pedro Barría, coincidió en manifestar que lograr la admisibilidad de este proyecto es un paso importante, reconociendo el trabajo de la actual gestión municipal, equipos técnicos y directivos de la comunidad del CEA. Estamos muy contentos y fundamentalmente optimistas por este nuevo paso que se ha, que tiene que ver con la admisibilidad del proyecto de la ejecución para el diseño del CEA Quellón. Es un compromiso que hemos tenido como administración y quiero reconocer el trabajo del alcalde de la comuna, los equipos técnicos que sin lugar a dudas han hecho un tremendo trabajo y fundamentalmente el equipo directivo del CEA Quellón, los estudiantes, el equipo de profesores, asistentes de la educación. Armando Insunza, presidente del Centro de Alumnos del CEA, señaló que recibir esta noticia fue una sorpresa luego de tantas reuniones, reconociendo el trabajo de todos quienes están haciendo posible este sueño. Después de tantas reuniones, ir y venir a la alcaldía, que hoy día se ha dado un paso importante en cuanto a la construcción del futuro establecimiento del CEA Quellón y nada, porque sigamos adelante, gracias al señor alcalde, a los concejales que estuvieron empujando este proyecto hacia adelante, a los profesores acá del CEA Quellón, con todos los docentes, directores, y nada, porque los otros como alumnos, contentos, y bueno, nosotros licenciamos este año, pero que quede este establecimiento para las futuras generaciones que vengan. Darles las gracias al señor alcalde, a los profesores, que ha salido el nuevo proyecto del CEA, nosotros nos licenciamos este año, y bueno, a futuro los alumnos nuevos, y cuando ya se empiece la construcción, volveremos a verlo en el año 2022. Las autoridades coinciden en destacar la educación pública y especialmente la educación de adultos, ya que representa para la administración municipal una preocupación constante, ya que ello representa una oportunidad que tienen las personas de completar sus estudios de educación básica y media.